Música Antes de comenzar con el programa de hoy, quiero dejar bien claro No tengo derecho a la música, ni a las canciones que pongo yo aquí en el Facebook Live, ok? De hoy, no me muteen ni muteen cuando vaya a entrevistar a mi invitado de hoy Así que ya lo saben, no tengo derecho a la música, ni a las canciones, ya queda claro Vamos a romper el programa de hoy con esta tremenda canción del grupo Zafira Zafira Parranda, es lo que tenemos, es así Perdonen, es que tengo un diente flojito ahí De polvo el rumbo, para la parranda vamos a celebrar cantando en esta navidad De polvo el rumbo, para la parranda vamos a celebrar cantando en esta navidad De polvo el rumbo, para la parranda vamos a celebrar cantando en esta navidad De polvo el rumbo, para la parranda vamos a celebrar cantando en esta navidad De polvo el rumbo, para la parranda vamos a celebrar cantando en esta navidad De polvo el rumbo, para la parranda vamos a celebrar cantando en esta navidad Abre, cállate, 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 cállate Voy a buscarle chacito, preparate a la mesa, todo el bosquito, hasta el vino Nos vemos en los lados, con luz de cita y todo, se ve igual la finita Con mi Dios siempre al lado, la ha llegado al sitio Abre, cállate, 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 cállate Vamos a celebrar, cantando esta Navidad Vamos a celebrar, cantando esta Navidad Descubro el humo, para la parábina Vamos a celebrar, cantando esta Navidad Abre, cállate, 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 cállate Vamos a celebrar, cantando esta Navidad Y como gozaremos Es esta Navidad Suena, suena el serpandero Es esta Navidad El grito es mi corriga Es esta Navidad Pero soy borigua Es esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad Oye, ¿quién te llevo el pintor? ¡Echate para acá! En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad ¡Eso es! Gracias al Grupo Safira Safira Por enviarme la canción Es tremendo palo Del Grupo Safira Safira Ajancando el programa de hoy Saludos rapidito Para Dani Santiago Rosas De Buffalo, New York Y para... Saludos para Jessica Rosa Que me envió un saludo Me van a perdonar un poquito Que tengo un dientito flojo Y se me hace un poquito Un poquito malo para hablar Porque tengo un dientito flojo aquí abajo Y se me impide un poquito Hablar un poquito Bueno Saludos para mi hijo Que está conectado Jesús Emanuel Molares Saludos para ti Dios te bendiga hijo Y a... Y a... Y a... Y a mi nietecita Que está por allá También en New York Así que saludo para Nélida Pérez Que también está viendo por ahí Hoy tenemos nuevamente Otro programazo Para todos ustedes Así que Tengo tantas y tantas cosas hoy Que voy a ir rapidito Con mis notas Porque son muchos ¿Verdad? Este... Les recuerdo Que mañana domingo Mañana domingo A la misma hora A las 12 de mediodía Acá en Estados Unidos Y allá en Puerto Rico A la 1 pm Tenemos otra entrevista Exclusivo Con un cantante De Santa Isabel Se llama Luis Daniel Pérez Si no me equivoco Si, Luis Daniel Pérez Se llama Así que ese es mañana Tenemos otro programazo Programazo De doble tanda Doble dosis De... 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 De Don Villa Boricua de Pura Sefa Saludos a mi hermanita Emi Morales Cruz Allá en Buffalo, New York Saludos para mi hermanita Saludos y Dios te bendiga Dios los bendiga Todos mis... Mis... Mis sobrinitos de allá Así que... Eh... Ya lo saben Mañana tenemos otra cita Con el programa de Don Villa Porque está tan pegado Y como yo me voy de vacaciones Pues tengo que hacer dos programas Uno a hoy Y uno a mañana Porque después de mañana No hago más programas Porque el programa de Don Villa Va a estar en reconstrucción Va a estar haciendo cosas nuevas Para el año que viene Venir pompeado y preparado Voy a... Como dije voy a ir con mis notas Porque tengo muchas cosas hoy Tengo hoy una entrevista Con el cantante Vibratos El Voice Así que no se lo pueden perder En breve Mas ahorita Vamos a tener... Vamos a conocer el cantante Vibratos El Voice Si... Wow... No saben quién es Vamos a conocerlo ya mismo Como les dije mañana domingo A la misma hora En el mismo programa El programa número 26 De Don Villa Vamos a seguir apoyando Los artistas Y vamos a entrevistar A Duy Daniel Pérez Y hoy es Entrevista a... El Vibrato Voice Que vamos a conocerlo ahorita Ya mismo Perdónen que hable un poco enjelado Es que tengo un dientito flojo Y me tiene grave Como les dije Me voy a ir de vacaciones Ya mañana el último programa Del año 2020 Así que desde ahora Les deseo felicidades Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Despedida Año Y Reyes Ok... Así que nos vamos a ver Próximamente Si Dios lo permite En Enero 2021 El próximo programa Sería el 16 Sábado Con el favor de Dios Vamos a... Volver a comenzar Con la... Con el programa Enero 16 Así que me voy casi un mes Me voy por ir para abajo Voy a estar trabajando Fuera de mi programa Y de los sábados Fiel de semana En otras cosas Aparte de coger un break Porque empezamos en mayo Y esto ha sido Explosión total Así que Siguiendo aquí También En Enero 2021 Vengo con muchas exclusivas Entrevistas Tengo una lista De entrevistas aquí De gente que voy a entrevistar Y gente que me ha preguntado Para entrevistarlos Voy a mencionar algunos aquí Si conoces a alguien talentoso Que tú quieras Sea artista O no sea un artista Reconocido Que tú quieras Que yo entreviste mi programa Con mucho gusto Yo lo entrevisto Y apoyamos los talentos Que hay por ahí No tiene que ser cantante Puede ser cualquier cosa De cualquier edad Cualquier tipo de talento Ok Entre la lista De los que tengo aquí Para entrevistar Para el año que viene Que voy a programar ya En estas vacaciones Hacer la lista Un calendario Exclusivo De Don Villa Para los programaciones Porque tengo mucho Tengo a la boca Que pone música En secuencia Esperen el programazo Los sábados ¿Sabes? Los sábados Programazo de música Secuencia por la boca Ok En Facebook En la página de Facebook De eso hablaremos Después más tardecito También tengo otra entrevista Pendiente a mi gran amigo Jorge Mato con su personaje El jibarito jorobao Creo que se llama el personaje Gran comediante jorje mato que vamos a estar entrevistando también También tenemos al cantante jesús chibi ramírez Mejor conocido como jeira la verdadera expresión También vamos a coordinar una entrevista con ese cantante Así que pendiente También tengo pendiente entrevista con lari es más bufiado Que otro que tienes tremendo programazo el chouchito de lari Que habla tremendo show con música y secuencia y mucho más que también Me lleva una entrevista y lo vamos a hacer para el 2021 Vamos a coordinar todo bien chévere También a Bambam Pérez Que también tiene su programa de secuencia en Facebook Todo esto en Facebook Así que lo pueden ver Así que vamos a estar entrevistando Para coordinar todas esas entrevistas para el 2021 Por eso es que yo me voy de vacaciones para organizar un poquito mejor esto Y también de las agrupaciones tenemos a los mamberos Que me lleven una entrevista que la otra vez no se pudo entrevistar Porque tenían guiso Eso es bueno los guisos Y ahora que estamos en lockdown Pues a lo mejor vamos a tener tiempo para hacer una entrevista Al grupo Los Mamberos Grupo de secuencia Y también para Alexandra Labrador También cantante de la secuencia Así que tenemos esas pendientes por ahí Para entrevistar Así que si saben de alguien más Que quieran ser entrevistado en mi programa Sea un niño, joven, adulto Cualquier tipo de artista ¡Saludos a Sheila Ashley! ¡Saludos a Sheila! Te voy a decir algo Te he visto haciendo muchos live ¿Sabes? Yo no he podido entrar mucho en los live Porque pues O estoy acostado como la gallina O yo paso así de pasadita Y te veo Estaba allá con la nena Nix Lo sé todo Esas son conversaciones de mujeres allá ustedes ¡Je je je! Gracias por el apoyo El apoyo Sheila Si quieres que te entrevistes en mi programa También te apunto aquí En la entrevista que tengo Y te entrevisto también A ver que es lo que tú traes con esos live ¡Cuidado que tú te las traes! ¡Je je je je! Así que Saludos para Sheila Ashley Que es tremenda Ella apoya Grandemente a los artistas Especialmente a los de la secuencia Yo le quiero dar un fuerte abrazo virtual A todas mis amistades de la secuencia Que me han brindado su amistad Que me han enviado solicitud de amistad Saben que aquí tienen un amigo más También de mi manager Ángel Morales De parte del payaso Villalbín Y Villalbín Promotio Así que Gracias a ese mundo Tan grande Y tan excelente Del mundo de la secuencia No es desde ahora Porque yo hace tiempo Conozco mucha gente de Que Que Conozco gente de la secuencia A mitad de mía Que cantan y todo eso Sheila dice Espero que estés bien mi hermano Si estoy con un dientito flojo Ese era por la vejez Y me está haciendo un poco difícil Hablar porque Se me mueve Y me da un picancito Así como de mosquito Pero vamos a ver si Si amanezco En el 2021 Sin un dientito Puedo estarme y ya Voy a tener que ponerme Un chicle Alan ahí Para que no me vea ese hueco ahí Pero Lo tengo ahí Bien flojo Ah gracias Gracias por el apoyo Sheila Dice Siempre te voy a apoyar Sabes que me gusta apoyarlo Bueno Ay gracias Yo soy como Goya Si es Goya Tienes que ser bueno Si es Goya Tienes que ser bueno Y mi apellido no es Goya Pero nada Si Sigo aquí con mis notas Porque tengo mucho hoy La entrevista Que me iban a hacer En Panamá De El 16 de este mes Se propuso Se dejó Para enero Osea que en enero En el programa copetín que los miércoles a 6 de la tarde sonriendo con el payaso copetín de panamá que me va a entrevistar a mí allá en su programa en panamá pues habla por señas para que no se caiga pero de cómo se hace la letra p la letra p de panamá y de puerto jico señores yo espero que hoy no se me caiga el audio cuando vaya a entrevistar a vibrato el boys ok ni que se me caiga el audio durante este programazo de hoy porque me voy a hacer y amar ok así que yo espero que todo todo este chica bien quiero decirle también recuerden que para el entrevista pautado en enero en panamá en un programa en panamá va a ser para enero así que en enero espérenme llegó se ha entrevistado en un programa de panamá de un payaso hay copetín así que saludos payaso copetín y todos los colegas de allá de panamá y latinoamérica también en estas vacaciones que voy a estar cogiendo voy a estar construyendo mi página fan page en facebook o sea que don villa este que está aquí va a tener su propia página así como el payaso billar bin así como mi manejador tiene su página también como billar bin promotion pues este que está aquí como pues se ha pegado así y le ha gustado la gente pero va a tener su página con fotos todos los programas vivos de facebook line otros vídeos los artistas que han entrevistado en promociones y de todo así que gracias por ese apoyo tan pronto yo construya ese fan page yo le voy a hacer la invitación y usted lo que tiene que ser darle like dale like y me apoya también en mí en mi página de don villa boricua de pura cepa eso va a estar bien chévere hay que tener mi propia página voy a estar al día votan o ser un viejito moderno también suscríbase a la página de mi manager ángel payaso billar bin morales que ahí están todos los programas de don villa hay vídeos de payaso hay vídeos de un montón de cosas que se pueden entretener ahí y se suscriben y se entretienen un jato ahí ok muy bien bueno ya dejé las notas pero a lo que venimos en lo que se conecta el vibrato el vibrato de boys base la entrevista hoy y espero que ya aparezca por ahí para entonces entrevistarlos rápidamente y antes de entrevistarlo voy a poner un como te digo un vídeo una música de él para que lo escuchen y sepan de qué de quién voy a estar hablando mientras tanto yo le dije que yo le tenía un mensaje hoy muy importante sobre el kobe 19 mira mi gente voy a hablar bien claro gracias van van pere por compartir el vídeo gracias dios te bendiga tenemos pendiente par de cosas yo iba a salir en especial escenarios no tengo cajo no puede gastar neos no sé cómo se puede hacer pero cualquier cosa que se pueden inventar pues sabe que si tienen mi apoyo salga yo no salgan en especial no hay problema este como está diciendo ustedes saben que en puerto rico este las cosas se puso el saludo para él dígale que se vaya acomodando por ahí que ya mismito vamos a comenzar con la entrevista de él mientras tanto yo voy a dar este mensaje sobre el kobe 19 ahora voy a hablar en serio sea que es un viejito bien mocoso bien chistoso bien alegre bien positivo pero de esto hay que hablar bien serio saben que en puerto rico este las cosas se puso hi to joe williamson welcome to my show thank you very much saludo a leerly miran río ustedes saben que en puerto rico me van a perdonar un poco que yo hable así porque tengo un dientito flojo y se me molesta un poco el hablar este ustedes saben que en puerto rico el kobe ha aumentado de caso el co 19 durante todo este año un saludo a leerly hola le iba a reto del grupo zafira sabiera que abrimos el show con una canción que ya me envió bien chévere de navideño tuvo a fuego y vamos a despedir el programa con la misma canción por si acaso no lo escuchaste este y como está diciendo ustedes saben que pues hay que proteger si yo no voy a venir con lo mismo de que sea que protegerse que si pongas en la mascarilla que si han sanita dicen que si manténgase en distancia 66 bien ustedes los boricuas lo saben saludos a abier meléndez que está por ahí saludo para ti ustedes saben todo eso ya yo no tengo que repetirse ok yo vengo a hablarle de otras cosas que amor no se habla mucho sobre el kobe porque hablan de que si la vacuna de kobe que eso es lo que está de moda ahora y hablan de que si mantener distancia que si han sanitarias que si la mascarilla que si esto pero aparte de todas las muertes de todas las tristes muertes la gente enferma por el kobe y la gente que hemos perdido en el kobe yo quiero hablarles sobre unos temas que a lo mejor no han pensado ni tampoco el gobierno de puerto rico el kobe 19 no se trata solamente de aquellos que se enferman y caen en el hospital y mueren y tienen que usar ventilador y eso de eso ok el kobe también causa daños emocionales mentales y de eso no se habla mucho fíjate no se habla mucho de eso si ustedes van a facebook van a ver tal vez yo yo por lo menos me gusta ver mucho las noticias y veo muchas cosas en facebook de historias de gente que graban estos relatos donde han perdido sus hijos algún envejeciente o sabemos saben de algún caso algún familiar la pareja que por estar en este encerramiento por este dilema del kobe esta pandemia mentalmente se han perdido y no aguantan la presión y han cometido suicidio yo conozco de casos por facebook así de que gente de que si han cometido suicidio por el kobe porque se sienten que no aguantan más el encerramiento el novel su su no ver sus familiares no poder desarrollar de vivir una vida como antes saludo a gloria si saludo bendiciones vibrato el boys y activo ok chévere estamos activados ya mismito este y de estos suicidios por el kobe no se habla fíjate proponen puede un suicidio y ya se acabó su sabe pero no habla de los problemas mentales que esto causa a los boricuas y al mundo entero ok no solamente el saludo a la boca que está conectado puerto rico y el mundo entero a causa del kobe y el chivo me tiene estos problemas mentales problemas de salud emocional y son casos que no se registran gracias a la boca walter navarro ortiz que compartieron el life gracias bendiciones estos casos que gente que muere no por la enfermedad del kobe sino por problemas emocionales y mentales mueren por eso no lo registran no dicen a fulano está murió porque porque se sentió encerrado tuvo problemas mentales su personalidad cambió a este cambio tan drástico en este año y decidió quitarse la vida es de eso no se habla si se registrara todos esos casos y se pudiéramos tal vez salvar más vidas porque porque si no bregamos con los problemas mentales y emocionales de un pueblo no podemos bregar ni 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 sanar los otros problemas ni las otras enfermedades porque primero hay que sanar esto antes de sanar esto la piel el cuerpo lo material porque si tú tienes una mente saludable tú puedes bregar con los problemas y las enfermedades pero si de acá arriba te funde como decimos allá en el campo nos fundimos y nos encontramos con un jamillete que nepa dulce allá lo último del palo y no podemos caer ni a pedra nos frustramos nos agobiamos nos sentimos solos y eso trae muchas consecuencias malas como el suicidio el pueblo de puerto rico y el mundo entero debe bregar primero con los problemas emocionales y de salud mental de su gente para que puedan sobrellevar los del kobe 19 durante este año aparte de las muertes por tener la enfermedad hay mucha gente también que han muerto por no tener la enfermedad pero se han muerto por tener que vivir esta pandemia porque ha causado mucho daño mental y emocional y emocional a las personas así que yo le exhorto a todos ustedes que piensen haganle caso a la gobernadora a las leyes olvídate de la mejor fiesta navideña que tú puedes tener es poder disfrutar a tus hijos tus padres tu familia el próximo año no arriesgarlo contagiando los porque a veces no sabemos si tenemos el virus o no yo lo tenía gracias a dios por mi edad avanzada mi sistema de inmunes pues no tuve que ser hospitalizado y salí de eso pero muchas veces hay diferentes grados decir de los síntomas del kobe muchas veces tenemos suerte otros no otros no tienen esa suerte y sucumben y mueren pero lo que estamos vivos vamos apoyando el uno al otro vamos a salvar vidas haciéndole caso a la ley olvídate del bebelata bebe en tu casa olvídate de tú quieres ver a tu padre bien yo quiero ver a mis padres yo quiero hacer muchas cosas y no puedo pero ustedes sí pueden hacerlo allá en puerto rico vamos a cooperar tenemos hasta el 7 de enero para bajar los casos de esta madre del kobe 19 no rompan a romper la ley mira ahora hace poco como 13 comercios tuvieron que ser multado por por no sé por no cumplir con 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 las leyes del gobierno que puso la gobernadora sabe que eso después de las nueve no salga a su casa no hagan que de que hace tu padre de que hace tu familia de que hace tu amigo a esa hora para llegar a tu casa te van a parar te van a matar o bajar presos ok vamos a hacerlo tempranito y nos regresamos temprano a nuestras casas y así podemos volver al puerto rico que éramos porque aquí sufrimos todos los artistas los músicos los artesanos los que no son artesanos los que no son artistas cada boricua cada ser humano sufre y de eso tenemos qué este prevenirse apoyarnos llegué no me dejó entrar a este ok gracias esto ha sido súper fuerte me dice a mí me están dando ataques de pánico bien fuerte por esta situación y nunca me había pasado gracias a lele y negrolo por compartir el live chela debo decir a ti chela y a todo lo que me escuchan lo que me van a escuchar después si te sientes así con ataques de pánico te entran pensamientos negativos estás dudando de lo que debes o no debes hacer en esta pandemia y ahora con estas restricciones nuevas me pueden escribir a facebook sabe ahí está mi número de teléfono me pueden llamar podemos hablar ok busca alguien aunque tú no lo conozca desahógate el mejor problema para ir sanando las mentes es hablarlo no te quedes con eso por dentro porque te va a reventar háblalo con alguien no importa que lo conozca no lo conozca es que te quiere y te apoya va a tener oído para escucharte ok y yo estoy aquí para escucharte necesitas apoyo necesita hablar con alguien mandame un mensaje de texto por médecinio lo que sea hablamos ok así que ya lo saben no se queden callados apóyense en el uno al otro en estas navidades queremos nuestros familiares nuestros padres nuestros hijos que estén vivos para las próximas celebraciones del 2021 recuerden la pen la pandemia puede durar par de años pero eso depende de ustedes podemos eliminarlo pero esto hay que pararlo ya tú sabes que hay que coger mente pero el gobierno debe hacer algo inventar unos programas para ayudar las personas con problemas mentales emocionales porque con eso no se está abrigando se está abrigando más económicamente a que si el gobierno no pensó en que se iba a llegar cuando hizo las caravanas cuando hicieron las elecciones no pensaron eso que se iba a llegar y explotar eso yo lo sabía eso mucha gente lo sabía pero el gobierno le importó no porque lo importante era hacer campaña y ganar las elecciones ok pero depende nosotros si el gobierno dice vamos a ir a la calle vamos a observar no lo hagan quédense su casa protéjanse ok porque es fácil echar culpable a que si le guanda a la gobernadora esto está bien pero si la gobernación te dice a ti tirarte por un risco tú te vas a tirar o pégate fuego tú te vas a pegar fuego pero sea bruto no sea bruto si hay caravana celebración en la calle el gobierno te invita a tu alcalde te invitamos y no vayas ok deja que ellos se contagien y ya tú te protege a tu y a los tuyos ok hagan una campaña de eso así como hacen una campaña de no más balas al aire en estas navidades hagan una campaña que diga quédate en tu casa en estas navidades ok protege a los tuyos protégete a ti ok bueno no quiero hablar más nada porque yo me agito y voy a seguir hablando por y para abajo y yo tengo a mí al artista invitado de hoy es decir eso lo podemos ver en las redes bueno pero primero que nada yo me agito rápido vamos a escuchar esta canción del que yo voy a entrevistar ahora de vibrato el boys quien es vibrato el boys vamos a escuchar esta canción es una salsa un cover de una salsa y vuelvo y lo digo y lo dije al principio del programa no tengo derecho a canciones no tengo derecho a la música así que por favor no me muten ok ok y ya está escrito también saludo a solen y nicole martínez saludo para ti yo te bendiga vamos a escuchar esta salsa en la voz de vibrato el boys la salsa de luis enjee que se llama lo que pasó entre tú y yo pasó ok y después vamos por entrevistas viene vamos a vamos a ver por aquí una chalita bien chévere y Esa noche que nos dimos, un amor había perdido, y quise contarte mi dolor, pero tú cambiaste la conversación. Dale, like y share el programa. Nosotros un impulso, una fracción, fue el buen momento, y el momento ya pasó, un cuerpo a cuerpo, de senso a senso, pero lo nuestro era un deseo, no era amor. Muchas veces se confunde la intención, yo fui sincero, no era despecho, tú eras consciente de entender la situación, lo que pasó, entre tú y yo, lo pasó. Dale, like y share el programa. Vibrato, el voice. Vibrato, el voice. Tu presencia provocaba calor y palacio, lo de nosotros fue un impulso, una fracción, fue el buen momento, y el momento ya pasó, un cuerpo a cuerpo, de senso a senso, Pero lo nuestro era un deseo, no era amor, y muchas veces se confunde la intención, yo fui sincero, no era despecho, tú eras consciente de entender la situación, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó. Debes entender lo que pasó, no fue mi intención, entre tú y yo, pasó. Esa noche que pasó, esa noche que pasó, esa noche que nos vimos, mi gran amor había perdido, lo que pasó, entiéndelo, entre tú y yo, pasó. Al contarte mi dolor, al contarte mi dolor, me consolaste, es compasión. Y ya el Bit. Cuéntricoke. Chocono. 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 Llama. Un46. Quien era? Ambar, base a zorra, y no es el enemigo, tranche de la culturaoriginal,ende. En la tecnología que nos vimos, biased que más afecta, enительно llena, entre tú y yo, pasó. Pues lo nuestro fue un impulso Sabes que yo fui sincero Lo que pasó Entiéndelo Entre ti y yo Pasó Yo te vi como una amiga Y hoy me dices que hubo amor Y eso Muy bien Ahí teníamos a vibrato el voice Como una salsita bien chévere Así que vamos a Invitarlo al live Aquí el cover de Luis Enrique Por vibrato el voice Una salsita ahí Vamos a escuchar el vibrato es polifacético El hace de todo Vamos a hablar de eso ya mismo Vamos a escuchar en lo que yo le invito al live Vamos a escuchar Esta bachata cristiana También de Vibrato el voice Esto fue para el 27 de octubre Tiempo de huracán maría Así que vamos a escuchar Esta bachata cristiana Por vibrato el voice En lo que yo le invito al programa Para que lo disfruten Esos son los bienes de huracán maría Los bienes Ahí está todo Señor Señor, aunque a mi lado no recuerda que no lo podemos seguir. No, yo creo que sí. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús, declaro sobre mí. Espíritu Santo, ven. 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 ¿Cómo estás? Bendiciones, bendiciones. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Estamos contentos, estamos contentos. Gracias, gracias. Sí, te escucho también, te escucho. Dios mío, no me muten en esto porque voy a hablar con Marc directamente, voy a ir para la casa porque se pasa cortándome el audio cuando voy a entrevistar a mis artistas. No, 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 somos un congreso, mi gente, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, saludo, Vibrato The Voice, ¿cómo usted está? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien, estamos contentos. Este año, ¿verdad? Ha sido un año difícil de pandemia, pero estamos en victoria, que es lo importante de esto. Siempre le damos la palabra del Señor. Y gracias a Dios, estamos bien, trabajando como siempre, siendo musiquista, haciendo de todo un poco, ahí bregando, ahí tratando de sobrevivir con lo importante de esto. Eso es así, eso es muy bueno. Bueno, vamos a comenzar con, es como una entrevista, pero vamos, es como una conversación amena entre amigos, tú sabes, entre este abuelito y un gran artista como usted, para que el público los conozca y sepa dónde, sepa más de usted. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Pues tu nombre verdadero no es El Vibrato. No, 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 mi nombre verdadero es Jorge Rosario Borrero, es mi nombre verdadero. Ay, qué chévere. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde naturalmente tú eres? ¿De dónde? De Barrio Obrero, Santurce, Puerto Rico. Arriba, Boricua. Otro Boricua por la historia. ¿Sabes qué? ¿De Barrio Obrero, de Santurce, mi gente? Por Boricua. No, va a ser de Alaska. Va a ser de Alaska el vibrato. Tremendo. ¿Y dónde estás viviendo ahora mismo? Estamos ahora mismo en Orlando, en Winter Park. Estamos radicados aquí en Orlando. Vinimos de Nueva York hace un tiempo atrás. Tuvimos en Nueva York, Miami, estuvimos haciendo un par de cosas musicalmente antes de la pandemia. Y ahora estamos radicados aquí en Orlando, en Winter Park. Lo que es la facilidad de Max Mundo TV, del canal de Max Mundo TV. Estamos aquí en las facilidades del canal. Porque aparte de cantar, pues también yo soy productor de televisión, de radio y hacemos muchas cositas. Y pues mantenemos, tú sabes, haciendo de todo un poco, aparte de la música, pues hacemos también otras cosas que tienen que ver con el arte y la música. Ah, pues ya que tú eres productor de televisión y de cuantas cosas hay. Acuérdate de Don Villa, ¿sabes? Yo puedo... Aunque sea un... Tenemos que hablar después con cámaras, atrás cámaras, atrás cámaras. En Villalba. Los gandules en especial. Jorge, te voy a llamar Jorge, como somos panas. Como ya... Jorge, Jorge. Sí, sí, nos somos panas. Sí, mi sobrinito ahí, Jorge. Este, ¿de dónde sale el nombre ese vibrato, el voice? ¿De dónde sale ese nombre? El vibrato, el voice... Hay que aguarte un momento, Rafa. Antes que ese cuarto se vaya ahí. Hay que aguarte. Esto es un... Esto estamos aquí. Esto es uno de los artistas nuevos de la compañía. Jesse Monseson Records. Este es Walter. Un gran talento. Saludo, saludo. Porque se va ahí. Yo digo, no, le vaya a darle tal. Antes que se vaya, ¿entiendes? Para seguirnos, por qué hablar. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Que se presenta público. Walter Navarro. Walter Navarro. ¿Y qué tú eres? ¿Tú eres el bodyguard de vibrato? No, 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 no. Eso es. Este es un talento nuevo también. Que junto con estar trabajando con él. Ah, el talento nuevo. Sí, un talento nuevo. Yo pensé que era el guardaespalda tuyo. No, no, no. Nosotros metemos manos. ¿No estamos en esa? Somos de barrio, obrero. Muy pronto se hablan de mí. Así que muchas gracias por la entrevista. Muy pronto se hablan de mí. Gracias. Sí. Bueno, se va a usar rojo. Espérate. Vamos también. Para eso estamos. Claro que sí. Dímelo. ¿De dónde salió el nombre vibrato, el voice? ¿De dónde salió el nombre? Porque yo cuando canto, hago mucha vibración. Eso es vibrato. Yo hago el canto del gallo. Yo hago el canto del gallo. Entonces, pues yo le puse vibrato, el boy de la bachata. Vibrato, el boy de la bachata. Está pegajoso hecho. Vibrato, el boy. Sí. Parece los barrios boys. Aquella grupo haciendo varios boys. Aquí tenemos el vibrato, el boy. Aquí tenemos el vibrato, el boy. No tan fácil. ¿Hace cuánto tiempo tú cantas? ¿Desde cuándo tú eres cantante? Este, profesionalmente, hace como 10 años por ahí, profesional, que empezamos a grabar, a estar en lo que es Spotify, en YouTube, hacer videos, pero llevo más, cantando, tratando, tratando, como, le puedo decir, como 10 profesionales y 10 intentándolo, ser profesional. ¿Entiendes? Ese camino, sí, que no es fácil, la música no es fácil. Pero no te invito a la música, no es fácil. Sí, yo no soy cantante ni eso. Yo en mi programa me pongo a cantar y hago de esto. Tú sabes, yo no soy cantante, pero soy polifacético. Yo me tiro, yo me tiro ahí con el pala y pico ahí a sacar el ñame. Tú sabes cómo esto. Así que. Se halla en el campo, allá para la vida. Ah, para la vida, qué chévere. Hola, tú chaves, tú eres con la sala ahí y sacando la hierbita mala. ¿Qué género? Yo sé que tú cantas diferentes tipos de género. Yo vi una biografía tuya y tú cantas de todo. Tú empezaste cantando música cristiana, ¿cierto? Sí, empezamos cantando música cristiana. Tuve un tema que pegamos en Rochester. Se llama Libre Soy, un merengue electrónico, como dicen por ahí. Un merengue electrónico en Rochester. Allá tuve un tiempito chévere. Y después de la música cristiana, pues hago mi brinco a lo que es la música secular. Pero seguimos siendo cristianos. Tu segunda producción cristiana se llama La Gloria es para el Señor. La Gloria es para el Señor. ¿Verdad? Sí, la compañía que todavía sigue conmigo. Jason Monson Record. Y en el 2016 es que tú da el brinco a la música secular. Si no me equivoco. A la música secular. Sí, exacto. Sí, exacto. Y ¿qué te dio con hacer ese brinco? Y si te... Un, dos, tres, brinca la tablita, que yo la brinque. Yo te voy a decir, yo no soy religioso. Yo creo en Cristo y siempre ha querido. Gracias a Él, soy lo que soy ahora. ¿Me entiendes? Porque la palabra dice que si tú lo buscan en los secretos, es que recompensa en público. Entonces, pues, mi relación con el Señor, mi primer disco fue para Él. Él lo sabe que mi primer disco fue para Él. Y después, yo entendí, yo hablé con Él. Y para mí, el medio permiso, mejor. Te di 10 talentos, úsalo. Yo lo estoy usando. Para beneficio, para poder comer. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo soy un crítico, gente que yo conozco muchos artistas que son cristianos, como Anthony Santos es cristiano. Y canta, que dice, hoy se bebe. Y el hombre le sirve al Señor. ¿Me entiendes? Pero ese es su trabajo. El trabajo del policía. El policía va a trabajar y si tiene que darle un tiro a alguien, se lo va a dar. No, no, soy cristiano, no te voy a matar. ¿Vos esperas que tú me mates a mí? La música para mí se lo metió en un trabajo. Mi relación con Dios es otra cosa. Y sabes, siempre estamos con el Señor ahí. Y creemos profundamente en su palabra. Y nos mantenemos ahí. Gracias a esa creencia y esa base de la palabra de Dios es que estoy donde estoy. Gracias a Dios. Y pero a pesar de todo, tenemos en el disco secular dos temas cristianos. ¿Me entiendes? Yo metí un tema, son 10 ese tema. Metimos este Espíritu Santo, que lo escuchaste ahí. Y también tenemos Amores, que es un tema también cristiano, que lo vamos a hacer pronto video. Y ahí fue que brinqué, tú sabes, porque en verdad hace falta mera. Y entonces pues, los seculares compran discos. ¿Entiendes? Eso es todo. Déjalo ahí. Hay que hacer donde traiga el money, el money, el chiquín, 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 chiquín. Sí, porque es el trabajo, el trabajo es duro. Y entonces como yo trabajo también en lo que son las altas, ¿me entiendes? Pues yo decidí, pero siempre, siempre tengo mi canción de adoración al rey de reyes, señores, señores, siempre estamos ahí. Y sabes, no he perdido la esencia. No soy religioso, soy cristiano y lo digo. Yo estamos en pop, que termino predicando a uno que me ve allí y me dice, tú, ¿cómo que eres cristiano? ¿Qué tú haces aquí? Yo digo, ¿qué tú haces aquí? Yo estoy aquí con un propósito, estoy trabajando. ¿Qué tú haces aquí, me entiendes? Entonces, a veces la gente, yo creo que muchas amistades que ya me conocen y saben que, ¿sabes? Que yo como tal, siempre sirvo al Señor y creo profundamente en Dios, de que yo trabaje haciendo música secular. Muchas veces no lo ven, me han criticado, te han hecho una blau peste, han dicho cien mil cosas de mí, pero después yo estoy bien con aquel que está de arriba, porque la palabra dice, A ver, esa mesa es la esencia de mis angustiadores. Te voy a decir eso. Claro, eso es un cantante polifacético que canta de todo y que haya empezado cantando para Cristo, tiene una buena base firme para alcanzar el éxito en todo lo que haga. O sea, no importa que la gente se critique, porque aunque no importa el género que cante, no importa el artista que personifiques, la gente tiene que llevar dos sacos, gente que te gusta, gente que no le gusta, gente que critica, gente que te apoya, o sea, que así es la vida, tú sabes. El cantante o el cantante. Vibrato es un personaje, es una persona que es un personaje vibrato. Y entonces yo vendo música, no lo mismo tú hacer música que tú vender música, o sea, hacer música para la gente, ¿me entiende? Lo que le gusta escuchar la gente. Ahora, tú cantas un tema, tú sabes, un tema no le gusta, es el que pega cuernos, infieles, son los que lamentablemente son los que venden en la calle, ¿me entiende? Son los que le gusta escuchar. ¿Qué es así? Yo hago un trap y grabo un trap que se llama Tú me debes. Yo nunca grabo trap. Y tú lo que haces un trap que se llama Tú me debes. Es mentidosa, los temas míos. Tengo lo que el público, como dice mi manejadora que está ahí escuchándome, lo que el público pide, ¿me entiende? Entonces, pues, nosotros somos un producto y vendemos música. Entonces, por eso que hacemos muchas cosas, pero seguimos adorando al Señor. Yo siempre lo digo, cuando voy a cantar en lugares, Jesucristo es mi Señor. Y a veces, pues, Dios me usa en algunos lugares. Siempre nos mantenemos así. Mi esencia es Cristo. La versatilidad que ha dado a mí ha sido... Gracias a que fue el Monteneguay. Y canto de todo reggaetón, le meto reggaetón al trap, salsa. Yo ya he visto un tuyo ahí haciendo de todo. Hablando de eso, de que tú dices que hay que hacer las cosas, que se ven, la que sea. ¿Tú te imaginas que yo en mi programa, este viejito sabroso que está aquí, me ponga a hacer el stripper para que la gente vea el programa? Imagínate. Bueno, tú es el lugar. Por ahí no había. Por ahí la vieja que bailó, que bailó, se te pone en la cama, hizo un chorre de millones de views. La vieja que se llama. La abuelita, ¿cómo es? La abuelita, ¿qué es? La abuelita, ¿qué es? La abuelita, una abuelita ahí, tú no se tola viste, que pasaba el reggaetón encima de la cama. Se pegó. ¿Entiendes? ¿Quién sabe? La abuelita, ¿sabes? La abuelita. La abuelita. Un día este me trepo en un palo de eso de stripper, y me pongo a hacer stripper ahí, me quedo más que con el sombrero. Una abuelita a puesta. La abuelita. Como cinco millones de views, en ese campo de... Dios me libre. Bueno, pero eso que tú dices ahora, eso que tú dices ahora es importante, porque la gente, lo que la gente llega a hacer por un me gusta, ¿entiendes? Estamos viviendo unos tiempos hoy en día que la gente por un me gusta o un view hacen barbaridad. Yo nunca me voy a preparar un nada, yo no me voy a hacer eso, ¿me entiendes? Y tampoco voy a hacer cosas que hay muchos artistas como Osuna, que tuvo que hacer... Osuna cuando empezó, lo cogieron con un video, hay errores que la gente comete, en su carrera. Gracias a Dios a mí no me ha pasado eso, porque yo no he dado la música cristiana y me he portado bien, gracias a Dios. Yo como yo dependo del Señor, gracias a Dios, yo dependo de Dios, no de la música, yo dependo de Dios, ¿me entiendes? Pues mi fortuna. Y yo creo en él. Saludos a Luis Otero, saludando a Don Villa, saludos a Luis Otero y la gente linda allá de Villalba. Bueno. Saludos a Luis Otero, saludos a Villalba, don Otero. Y el pueblo de Gándul, Dios mío, ya se me está cogiendo la mente eso del palito ese de stripper de las mujeres. Bueno. Yo voy a usar la canción. Mira, si lo haces, si lo haces, si lo haces y te quedas bien, y si lo haces y no te quedas mal, pues, pararte como quieras. Saludos a Carlos Rivera. Voy a usar la canción Tú me debes, que es una canción extra, de eso. Igual parame en el tubo, escuchate. hacer así y a pasármelo por las quenepas así. ¡Oh, Dios! Ya se está volviendo estos R, Dios mío. ya dejamos la entrevista, ya te estamos en un tema particular. Hay que buscar el cachín, cachín. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pues tú! Bueno, vamos a hablar de un evento que tú vas a salir, un evento de Navidad bien, bien importante. ¿Cómo se llama ese evento? Esto se llama, se llama Un juguete por una sonrisa. Vamos a estar en Jacksonville con la fundación Wolfson Children's Hospital y con Brian Strong Foundation. Vamos a estar ahí con esas personas. La idea de esto es un juguete por una sonrisa, ¿verdad? Que cada uno vaya por un juguete sin envolver. Estamos invitando a la gente de Orlando, de la Florida, la gente que nos está viendo por tu programa. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de las redes sociales para poder transmitir esto. Queremos que, ¿verdad? Llevar un poco de alegría a los niños de cáncer. Una enfermedad que yo creo que está la cura, pero no quiero sacarla. Esos son otros 20 pesos. Pero, por lo menos, queremos llevar un poco de felicidad a esos niños que están sufriendo de cáncer. Entonces, pues, nos unimos con las mujeres. Me invitaron las mujeres emprendedoras, mujeres, mujeres emprendedoras y Brian Stone Fundation. Esa es la persona que me invitaron para esta gran actividad. Esa es un servicarro. Ajá, es un servicarro para llevar juguetes a los niños. Vamos a estar allí compartiéndome con otros músicos, con otros artistas como el grupo Swing del Fuete, también va a haber el payaso, Lizzie y Ale, y también va a estar allí son latinos, el grupo son latino también conmigo compartiendo. Ay, qué ché. Voy a leer aquí la promo de la actividad para que la gente sepa más o menos. Esto es una actividad que la mujer emprendedora y Latin Creations te invita. Otra 6 video frames. Segundo anual un juguete por sonrisa en Navidad. Música en vivo desde la una de la tarde con el nada más y nada menos que con el versátil vibrato el boy. No, no, van a tener a Jiki Martin. No, chacho, y tampoco corren que muerte. Vos, Chayán, Chayán, mejor. Chayán. Faltó dos millas para que estuviera aquí en la Florida también, haciendo de la suya. Pero eso viene pronto. Deja que se acabeste la pandemia que Don Villa pueda estar ya con el público para que tú veas. También va a estar un tema más rápido, un tema más rápido, Villa. Estamos un tema con un trigo, un feature en construcción, un reggaetoncito ahí con un vibrato. Coro, coro, ¿sabes? Yo hago coro, yo he hecho coro cuando mi payaso Villarvín, cuando se había su show que había un grupo, él hacía coro con los grupos y todo bien chévere, sí, y yo no es la primera vez que me envuelvo con la gente de secuencia. Villarvín me ha llevado a muchos sitios, he conocido mucha gente de secuencia, ¿sabes? También va a estar Lizzy y Alex, me imagino que ellos son los animadores porque ellos están ahí bien posteados así como si fueran animadores. A menos que sea un juego como Pimpinela, algo así. Me hiciste reírle, ¿verdad? Me hiciste reírle. Esa es la Pimpinela. Lizzy y Alex. Yo creo que en este video que después no pensar, ¿verdad? Esta campaña es de Brian Strong Foundation Fighting Childhood Cancer, o sea que una fundación para luchar contra el cáncer del niño, donde puedes llevar un juguete para brindar una sonrisa a los niños batallando con el cáncer y esto es en el hospital de niños Wilson Children's Hospital. Aquí yo tengo la dirección que es 3546 St. John's Bluff Road S Hashtag 202 Jacksonville, Florida. Para más información, para la gente que quiera hacer su donación o llegar, como saben, o hacer el drive-thru, llegar por ahí para llevar su juguete, pueden llamar 904-520-1637, 904-520-1637, ok, para que llamen, se informen, cómo pueden hacer entrega de su juguete, para que lo sepa, Jorge, Villalpín allá, cuando estaba en Puerto Rico, él hacía actividades para niños de cáncer y creo que dos veces en las navidades hice una recolecta de juguete para los niños de cáncer también, así que imagínate. Pues fíjate, fíjate, vamos a continuar contigo para otro año, tenemos aquí las facilidades, la paraceta 19 aquí en Orlando, la paraceta 19 tiene facilidades para cualquier cosa que tú quieras hacer una actividad así como esa, pues cuente con nosotros que son de gratis para ti, la facilidad de lo que más se ve y también la placeta 19 aquí en Orlando en Winter Park. Claro, claro, eso es muy bueno, que artistas como tú, como el payaso Villalpín, nos unamos, y unamos mucho a muchos otros artistas para esta causa benéfica que es muy importante, especialmente en esta pandemia, que no podemos acercarnos físicamente a esa gente que nos necesitan, pero por lo menos tú pasas por ahí en el carro, dejas tu juguete sin envolverlo, no envuelvan el regalo, déjenlo así sin el regalo, para que sepan qué tipo de regalo es, para ello clasificarlo por edad y el sexo, ¿verdad? para que ellos se haga más fácil educativo también, son juguetes educativos, se que no sean juguetes de salvia, no son 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 juguetes de salvia, ni pistola de peles, ni arca y flechas, porque no estamos en los tiempos de los taínos, vamos a dejar el peruchito, compecabezas, el libro de pintal, un cajito, para que, ¿verdad?, que ellos tengan algo, ¿verdad?, que eso es muy importante, yo me acuerdo allá, Villalbín, Villalbín allá, llevaba los regalos a los niños pobres del campo, que la familia no tenía para comprarse el regalito, él se coordinaba con el Club 4H y íbamos allá a repartir los juguetes y esos nenes, para que tú veas cómo son esos nenes, los ojos le brillan, porque es algo que no es... Y con la cooperación de los papás y de la comunidad se hace algo grande. Quiero saludar por aquí a Walter Navarro Ortiz, que dice por aquí, saludo, pronto, muy pronto, a la escuela. Así que saludo para él, saludo para Elizabeth Pérez Oliver y Dios le bendiga, en la unión está la fuerza, claro que sí. Bueno, como estaba diciendo, mi gente, esto va a ser... ¿Qué fecha es la actividad? 19 de diciembre. Eso va a ser 19 de diciembre. 19 de diciembre. Eso es sábado, 19 de diciembre, vamos a estar allí de la una de la tarde, ¿verdad? Yo entraría a cantar como la actividad ahí más o menos y esperando que todo el mundo vaya para allá, se desita con su juguetito, que lo lleve allí o si no, que si se queda muy lejos, lo puede traer aquí a la pasa 19 en Orlando, en Winter Park, al número... Estamos aquí. 3, 4, 23... 3, 4, 25. 3, 4, 25 por el site Rose en Winter Park, aquí en Orlando. También puede traer el juguetito con nosotros. una pregunta. También lo pueden enviar por correo, Llegará tiempo. Esa es buena, esa es tuya, esa es buena, esa me gustó. Es buena. Es un boleto. Ahí está la dirección. Yo lo pongo, que la gente lo envíen por cojeo. Según envían, según envían mangoques y pasteles, que si esto, de Puerto Rico para acá, mira, que envíen llegado de Puerto Rico para esa dirección, para esa actividad, sin envolver, lo meten en una caja, ya que lo abran y lo repartan y... y esa es buena. Esa es buena. Esa es tuya, ese día es tuya, ese día es tuya. Buena, bueno, te quedó, te quedó. Tú también la promo. Únete a nuestra campaña junto a Brian Strong Foundation, Fighting Childhood Cancer para colectar juguetes y ponerle una sonrisa a los niños, batallando con cáncer en el hospital de niños. Walshaw Children's Hospital. Tendremos música en vivo con vibrato, lógico. No, vas a encontrar allá. Mucho más. Será un toy drive. Es un toy drive. Tú pasas en el vehículo, en tu carro, pero estoy en bicicleta y deja el juguete, muchachito. No te quedes cajo de cuatro juegas. Vete en motora, vete en teresina, en patineta, en patines, lo que sea. Lo importante es que llegue y deje tu regalo. Váyase a pie también si está por ahí cerca. Y entonces, esto va a ser en el Latchins Creations el 19 de diciembre, la dirección 3546, St. John Bluff Road, S. Dos rayitas, 202, de 2 a 6 de la tarde. Para más información pueden llamar al 901-520-1837, Jacksonville, Florida. Ok. Es de la fundación Basta el grupo son latinos, Swing del Fuerte y el dúo moderno de Pimpinela, Lizzy y Alex. ¡Ja, ja, ja! 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 Lo dijiste tú, no lo dije yo, tú lo dijiste. Yo no me hago responsable. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no me hago responsable por las versiones invertidas en este programa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me llamen, que yo las entrevisto, señores, señores, con ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya lo saben, mi gente. Una pregunta, espérate. Estás hablando con alguien frente a ti, ¿no? ¿Verdad? Oye, sí. Quiero aprovechar estos medios para darle felicidades a Jaycee que cumpleaños, cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, muchas gracias a toditos por sus felicitaciones de cumpleaños. Muchas gracias y gracias por la entrevista también, Villarvín. Dios lo bendiga. ¡Claro, claro! Te lo dejaré saber a Villarvín de parte de Villarvín Promotion y este servidor, Don Villa, estamos para servirle al mundo entero y este programa se ve en Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico y todos mis programas van a mi canal de YouTube, así que ahí en YouTube también pueden ver el programa este y todos mis programas desde que comencé en mayo de este año, así que y esto va para largo porque tenemos muchas cosas buenas para el 2021. Ahora me voy de vacaciones, mañana va a ser mi último programa del año, va a irme de vacaciones para reconstruir el programa con cosas bien chéveres, tengo entrevistas nuevas para el 2021 y fanpage y todo eso, así que ya tú sabes, con Cristo todo se puede, eso es así, ya tú sabes. Está invitado aquí a Más Mundo TV cuando esté por acá por la Florida nos da una visita y invitamos cualquier cosita excepto el tubo que escuché por ahí que iban a hacer de la estriba. No, no, olvídate el tubo vos como un palo de escoba. Saludos, muchas gracias, los dejo con vibrato. Mira, pero te digo algo, te digo algo que si me pasa un programa de niños, fíjate, Más Mundo TV no hace falta que haya un programa de niños pero podemos hacer lo que tú lo puedes hacer el de allá si estás acá pues mejor todavía pero podemos coordinar porque tú lo vas el de allá en vivo acá a través de Más Mundo TV esos son los planes ves pensando ahí que podemos hacer porque me gusta me está gustando esa la lucecita de Nérido las lucecitas hace falta programación para niños fíjate, no es mala idea no es mala idea pero fíjate Don Villa es un personaje familiar para toda la familia es tanto para niños jóvenes adultos envejecientes yo tengo la jocosidad de payaso Villarbin payaso Villarbin lleva sobre 30 años como payaso televisión radio Estados Unidos Puerto Rico o sea que yo aprendí de él entonces eso lo promociona los dos y mi manager Ángel Morales vamos a hablar con tu mano vamos a hablar con tu mano y él vamos a hablar con el Morales habla con mi mano porque mira yo de esto de tecnología yo lo sé mucho el que sabes él es que me prepara todo esto mira el libreto el programa maitor él lo prepara él lo prepara porque yo soy de campo lo mío es la sala el pico y la pala y coger las dubles pero la pandemia me tiene aquí en Cejado mirando una tableta ahí que yo me veo ahí como un espejo con un changano y aquí siendo honrado con tu presencia con un cantante ahí famoso como tú así que muchas gracias en verdad muchas gracias muchas bendiciones te lo agradecemos de todo corazón vamos a coordinar todo eso porque ahora me voy de vacaciones pero el 2021 coordinamos y hacemos lo que sea virtual lo que sea ok estamos abiertas ok y te vamos a evitar a Luigi el otro tú eres Mario aquel es Luigi que me presentaste ahorita a sacar de la manga sí la vuelta la vuelta la vuelta sí sí entrevistamos a los Mario Brothers me quedó esa me quedó esa para que tú veas y batatas las mangas las mangas muchas gracias tu programa a esa gente que está conectada contigo para todos muchas bendiciones de Vibrator Voice gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu programa de llegar a tu público porque sé que tienes un público que te sigue que te admira esa oportunidad de yo poder usar tu cámara tu plataforma para yo poder decirle a las personas que Jesucristo es el Señor es bien importante y que cada uno tiene su sueño que es lo importante de esto sigue tu sueño a la gente también el juguete envía el juguete como dijo él llamas al número y envías el juguete que es bien importante y seguimos para adelante pero como quiera muchas bendiciones para ti te deseamos lo mejor este año no llores por favor no te atrevas a hacerlo no te atrevas a hacerlo ¿entiendes? que es el 20 en el kilo recogemos el 21 en bendiciones y seguimos para adelante en el nombre del Señor sobre todas las cosas Cristo es la roca ¿me entiendes? no hay que buscar más nada claro amén, amén recuerda me envía por Messenger una dirección que la gente de Puerto Rico pueda enviar los juguetes ¿ok? para yo ponerlo voy a postearlo por la semana promocionando la actividad poniendo la dirección para que ellos puedan enviar los juguetes para allá y le haga llegar a esos niños que pacientes de cáncer que eso es muy importante ¿ok? así que gracias Jorge gracias a tu manager a todos los artistas todos los que te apoyan estamos aquí para servirles gracias por la amistad por la confianza y ya tú sabes vamos para encima para el 2021 ¿qué es eso? buen Señor feliz Navidad muchas bendiciones por allá igualmente igualmente para ti felicidades gracias nos vemos chao bye bye bueno mi gente ahí lo teníamos pueden conseguir a Vibrato de Voice en su página en YouTube ¿me da bien? y también en Facebook así lo pueden conseguir también y este vamos a despedir el programa ahora con la parranda del grupo Shafira Shavira muchas gracias por la sintonía mi gente déjalo comparte y share ok nos vemos nos vemos bye bye otro éxito más nos vemos mañana Godwin Daniel en entrevista exclusiva en el último programa del año 20 a 20 Dios los bendiga gracias nos vemos mañana con otra entrevista de este programa al estilo de dos niños bye bye